El matriarcado ¿Por qué existe un matriarcado aquí? ¿O por qué decimos sobre un matriarcado? Porque manda la mamá Porque la mujer es la que pedomina La mamá es la que manda ¿Por qué existe un matriarcado? La gente que viene de fuera Pues ven que los hombres Según ellos Piensan que no trabajan Pero el hombre trabaja más que la mujer Y las mujeres respetamos a los hombres Por eso precisamente No existe el matriarcado La mujer es la que administra Como se dice Para tener el dinero Que nosotros que sabemos trabajarlo No ellos Pues costumbre de acá Los hombres trabajan Y se lo pasa a la mujer Somos como una yunta de ganado El ganado si no va en parejo No jala Así es que somos acá Nosotros jalamos en parejo We arrived in the Indian town Of Hojitam Its inhabitants Have the reputation Of being a very unruly set Turbulent politicians And revolutionists Viva Hojitam Viva Islam Las lesbienes aquí en Juchitán son más aceptadas dentro de la sociedad, dentro de todos los ambientes, ya sea homosexuales, bisexuales, heterosexuales o trisexuales. ¿Cuántos hijos tienen? Tres. ¿Cuántas mujeres? La única. La única mujer. Las mamás dicen a veces, ay ojalá Dios me concediera la dicha de tener un homosexual en mi casa. Parecen amigas. Aquí hay una cosa que le llamamos la gracia. Cada quien tiene una gracia. Sabemos que todos los seres humanos tienen su valor. Se puede apreciar la habilidad, eso que llamamos gracia, de cada quien. Sentimos que tenemos una fuerza, que tenemos una posibilidad de realizarnos, de ser valoradas por lo que hacemos. Y si a eso le llaman matriarcado, pues eso es matriarcado, pero para nosotras no tiene ese nombre. Para nosotros es una forma de vivir. ¡Gracias! 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 Gracias.